Costa Rica decide 2018 aquí en CB24, 13 partidos políticos que participan de la carrera presidencial y más de 10 partidos provinciales. Nos hemos caracterizado en CB24 de escuchar no solamente los candidatos presidenciales como también una serie de diputados, justamente para entender cómo va a ser el Congreso que viene, el que arranca en el 1 de mayo de 2018. Con nosotros hoy, don Danilo Cubero. Muchas gracias, don Danilo. Muchas gracias por la invitación. Don Danilo ha sido diputado, es abogado, ha sido diputado del Partido Movimiento Libertario, ha sido jefe de fracción, presidente del partido y ocupa la candidatura en el primer lugar de San José, lo que dentro del historial del Movimiento Libertario va a ser uno de los congresistas que va a estar presente a partir de la intente. Don Danilo, básicamente lo que queremos es entender ideas. El país está en crisis, está en crisis política, y que está en crisis económica. Tenemos un poder ejecutivo que no se entiende con la Asamblea Legislativa. Hay problemas de entendimiento incluso entre la propia Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. Además, hay el sector de los empresarios y hay el sector también de los empleados públicos. Bueno, estamos hablando de Asamblea Legislativa, el primer poder de la República. ¿Cómo resolver los problemas que hoy tenemos, principalmente frente a unas elecciones que van a dividir aún más, a mi juicio, el Congreso costarricense? Primero, agradecerle la invitación a este extraordinario programa. Esa es la realidad que vive hoy Costa Rica, una apatía del electorado, un poder ejecutivo que no ha tenido la capacidad de generar la relación directa que tiene que tener con el Poder Legislativo, entendiendo que existe una división de poderes, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, y una Asamblea Legislativa en lo que corresponde en la participación de nombramiento de magistrados que debe hacer mejor la tarea, mejor el estudio, el análisis de quiénes son esas personas que se van a designar a los máximos cargos que son las magistraturas. Efectivamente, por eso he propuesto mi nombre a la elección en el primer lugar de la provincia de San José, porque para estar en el Congreso se requiere tener capacidad de diálogo, se requiere conocer los procedimientos, se requiere tener esa capacidad de generar negociaciones. ¿En estos últimos años ha habido un buen diálogo entre Poder Ejecutivo y Asamblea Legislativa? Precisamente no existe diálogo. Este gobierno no ha contado con un ministro de la Presidencia que sea capaz de coordinar no solamente con la fracción de oficialistas, sino con las demás fracciones. El ministro de la Presidencia tiene que coordinar agenda en sesiones ordinarias, en sesiones extraordinarias, las diferentes bancadas tienen que verse representadas en la agenda que se está discutiendo y esa es la capacidad que hay que tener. Y si no tiene esa capacidad desde la Casa Presidencial, pues tiene que asumir el liderazgo, diferentes voces de las diferentes fracciones, refiriéndome propiamente a diputados y más visualizando lo que se viene en la próxima elección, donde incluso visualizo más partidos representados en la Asamblea Legislativa, partidos de índole nacional, partidos de índole provincial, y aquí sí que se requiere experiencia, capacidad, diálogo, escuchar, visualizar a Costa Rica primero, despolitizar ese órgano que realmente es político. ¿Cómo podemos hacer para que el primer poder de la República, la Asamblea Legislativa, logre entenderse y trabajar sin que el tema del partido que representa o de la ideología que representa, casi que esté por encima en tomar decisiones país que sean importantes y como ha pasado en la Asamblea Legislativa, que yo no apoyo a su propuesta porque usted es de un partido diferente al mío? Mire, yo le puedo hablar con un hecho histórico. Cuando yo estuve en la Asamblea Legislativa, nosotros logramos consolidar la alianza por Costa Rica en la cual estaba el partido Frente Amplio, que tiene una posición ideológica bastante diferente a la nuestra, el partido Unidad Social Cristiana, el partido de accesibilidad sin exclusión, diferentes partidos que defendían diferentes intereses y construimos una agenda país que luego por razones ahí diferentes, la alianza no continúa alguna forma, liberación nacional de luchar para que esto no les mantuviera el margen del directorio político. ¿Pero qué es lo que hay que ver aquí? Aquí lo que hay que ver es que ya no se requieren más análisis, ya los estudios están hechos. El principal problema que tiene este país se llama empleo. Desde la Asamblea Legislativa hay que generar la legislación para quitar obstáculos, para que el costarricense pueda tener empleo, para que las personas que desean poner su propio negocio lo puedan hacer, que no sea el sistema nuestro. ¿Por qué tanta formalidad? Pero ustedes, diputados en su caso, bueno, que pretenden regresar al Congreso, usted también es culpable de todo eso. ¿Por qué ustedes no han cambiado las leyes, ya que son el primer poder de la República, para que la gente pueda trabajar en paz y sin tantos formalismos? Mire Antonio, ahí sí no voy a asumir responsabilidad. Yo no soy culpable de ese entrabamiento. Revisen la historia, la posición política, ideológica del movimiento libertario, y la mía en particular, en torno al tema de los trámites para poder emprender cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de actividad que me permita, a través de ese trabajo, que mi familia esté mejor, que yo pueda generar empleo, que pueda llevar la comida a mi hogar, que mi hijo pueda ir a la escuela, que pueda ir desayunado. Yo no asumo esa responsabilidad de no haber hecho acciones concretas para la simplificación de trámites. Esa siempre ha sido nuestra bandera, esa siempre ha sido nuestra lucha, y esa seguirá siendo mi lucha en el Congreso, sin que reste que haya que negociar con las demás bancadas, porque efectivamente hay un tema de seguridad nacional que ha incrementado la inseguridad. Bueno, en la Asamblea Legislativa tenemos que adoptar de herramientas al Poder Judicial respetando la división de poderes, con leyes que realmente sean efectivas y tengan alcances y no sean ambiguas. Y algunas leyes hay que derogarlas. Los diputados, por ejemplo, se ha hecho una gran discusión, y es muy importante lo que haya pasado en el país, pero todavía no se tiene muy claro lo que es el tráfico de influencias en Costa Rica. Sin entrar en detalles de lo que esté pasando, lo que haya pasado ahora y en el pasado, en muchos diferentes casos, a su juicio, ¿qué hay que hacer dentro de la Asamblea Legislativa para que se determine un poco mejor qué es el tráfico de influencias y que tanto un diputado como un empleado del sector público sepa qué puede, o del Poder Ejecutivo, qué puede, qué no puede hacer, qué es o qué no es tráfico de influencias? Sí, es muy interesante... Sobre todo porque usted es abogado. Es muy interesante haberle dado seguimiento a todo este proceso que se ha dado en la investigación y donde el fiscal general, el señor Chavarría, indica que es muy difícil tipificar la conducta de tráfico de influencias. Bueno, eso nos lleva a que hay que revisar cómo está denominado el delito de tráfico de influencias y hacer las observaciones que haya que hacer, clarificar lo que haya que clarificar para que la cancha esté bien marcada, bien delimitada. Uno de los principios legales que se debe salvaguardar siempre es que la norma debe ser general, la norma debe ser clara para que el que va a aplicar la norma no tenga problemas a la hora de aplicarla. Y en una discusión de este tipo, bueno, se contará con el espíritu del legislador, qué es lo que el legislador quiso regular en esa norma y efectivamente tenemos que revisar este artículo que tiene como delito el tráfico de influencias. Muy rápido, un minutito para dos preguntas rápidas. ¿Cómo va la población ahora a creer en los políticos? Porque no está creyendo en los políticos, el abstencionismo llega a casi el 50%. Y segunda pregunta para terminar, Costa Rica tiene relación muy importante con los diferentes países del área. Esta es una cadena centroamericana, estamos en todos los países del área y diferentes regiones del mundo. ¿Por qué Costa Rica no logra resolver por la paz sus problemas, por ejemplo, con Nicaragua? Ahora, tu primera pregunta, costarricenses, personas de San José, revisen la historia y la conducta de los partidos políticos. Los partidos políticos hacen un plan de gobierno con el que le van a pedir su voto. Nosotros, desde el Movimiento Libertario, hemos cumplido nuestro plan de gobierno y ahí está nuestra propuesta legislativa, los hemos defendido de más impuestos, hemos buscado la forma en que se puedan disminuir los trámites, en que se puedan simplificar los trámites. Esa ha sido nuestra propuesta histórica, ruptura de monopolios, apertura de mercados y esa seguirá siendo nuestra lucha por ustedes, por los más necesitados, por las personas que realmente requieren de un trabajo digno para poder llevar sus alimentos a la casa. Relación con los demás países del área, principalmente Nicaragua. 700 mil nicaragüenses, si no más, viven en nuestro país. Muchos de ellos no cotizan para la caja porque el Estado no los deja. Los costarricenses tenemos que entender que el Istmo Centroamericano y las dos fronteras, especialmente Costa Rica y Panamá, es una realidad que tenemos por siempre. Los asuntos legales que se ventilen en las Cortes Internacionales, pero las relaciones comerciales, las relaciones humanas, las relaciones de diferente índole que hay en estos dos países, hay que cuidarlas, hay que preservarlas, hay que entender que no vamos a poder quitarnos de vecino a Nicaragua y que efectivamente si la Corte Interamericana se está ventilando asuntos, que se ventilen asuntos, pero requerimos aquí una cancillería con la capacidad suficiente para poder entender esto y poder construir sin necesidad de prejuicios ideológicos de ningún tipo. Existe una relación humana, existe una migración de nicaragüenses que vienen a Costa Rica a trabajar, eso hay que controlarlo porque incluso hay enfermedades que ya habían sido superadas en Costa Rica y que no tienen el mismo control médico en Nicaragua y aquí algunos virus, algunos brotes, pero esto no significa que hay que romper relaciones humanas, romper relaciones comerciales. Tenemos que mejorarlas, tenemos que centrarnos en las mesas de diálogo, tenemos que revisar los horarios de las aduanas que afectan al comercio, que afectan al tráfico, tenemos que revisar las condiciones de los inmigrantes, que no sean personas indeseadas, porque esto es lo que muchas veces genera inestabilidad, que personas indeseadas, que personas que han sido delincuentes en diferentes países migran y vienen a generar un caos social, pero esto no significa que nosotros tengamos que cerrar fronteras, hay que construir el mandado entre las fronteras, entre los países, porque tenemos que construir un bloque que nos permita, como bloque con las ventajas que tiene cada país, salir adelante como mismo centroamericano. Bueno, muchas gracias, don Danilo, de verdad esperamos que la próxima Asamblea Legislativa logre llegar a acuerdos pensando en un proyecto país, y no únicamente en lo que piensa cada partido político, cada agrupación. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes, y siempre seguimos aquí en Costa Rica Decide. Ok, don Danilo.